Vamos a ver más locuciones adverbiales de modo que se usan mucho en español. La expresión de pe a pa significa todo. Por ejemplo, leer un libro de pe a pa. La expresión de carrerilla significa de memoria, sin reflexión. Usamos, por ejemplo, con el verbo aprenderse algo de carrerilla. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. O el verbo saber, saber algo de carrerilla. Por ejemplo, se lo sabe de carrerilla. Se lo sabe de carrerilla. La expresión en un santiamén significa rápidamente. Podemos hacer algo en un santiamén. Por ejemplo, voy a limpiar la casa en un santiamén. Voy a limpiar la casa en un santiamén. La expresión de oídas significa vagamente. Y podemos conocer a alguien de oídas. Por ejemplo, conozco a Carmen de oídas. Y la expresión sin ton ni son significa sin motivo. Podemos hacer algo sin ton ni son. Por ejemplo, Pedro habla sin ton ni son. Pedro habla sin ton ni son.